¿Cómo está, Pablo Auditorio? Maravillosa tarde de jueves, jueves, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Gracias que ya nos acompañe. Vamos al avance de las noticias. Inaugura gobernadora Lorena Cuellar, centro de respuesta inmediata en Ciudad Industrial Chicoténcat uno. Implementa gobierno del estado operativo santuario San Miguel Arcángel. Además le diremos que festejan autoridades estatales y federales el Día Nacional del Maíz. En la información deportiva César Espinosa cumple veinticinco años como entrenador de fútbol. En las noticias nacionales diputados aprueban eliminar horario de verano. En las noticias internacionales vacuna contra COVID diecinueve no será obligatoria para visitantes en Mundial de Catar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Amable auditorio, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Erika Montiel y les saludo con mucho gusto. Además de pedirle que se quede con nosotros, acompáñenos durante estos minutos usted conocerá lo más sobresaliente de la información que se ha generado en estas últimas horas. Vamos a dar inicio. Ya le comentaba en hace unos momentos que en el municipio de Tetla de La Solidaridad la gobernadora Lorena Cuellar inauguró el centro de respuesta inmediata. Vamos a conocer todos los pormenores a través de la línea telefónica. Me da mucho gusto poder saludar a mi compañera Ana Sánchez. ¿Cómo estás? Ana, te escuchamos. Erika, buena tarde. Como bien lo ha señalado, pues la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, inauguró el centro de respuesta inmediata en Ciudad Industrial Chico-Tenca 1, ubicado en Tetra de La Solidaridad. A su vez realizó la entrega de apoyos en materia de emergencia consistente en una ambulancia y una patrulla que habrá de ser destinada para la atención de esta zona industrial. Asimismo realizó la entrega de reconocimientos a personal de atención médica y atestivo la firma de convenio de colaboración que se ha realizado la mañana de este día entre el municipio de Tetra, la Cruz Roja Mexicana de Tlaxcala, el Cidesis y la Asociación de Empresas y Empresarios de la entidad. En este sentido, señalar que en la intervención la mandatoria reiteró su compromiso de trabajar mano a mano con el sector industrial de la entidad al tiempo que adelantó que realizará obras de mejora para esta zona industrial y atender a las industrias fabriles que se encuentran en este nodo. La mandataria destacó que se han generado las condiciones propicias para que desarrolle en el estado la actividad empresarial y fabril. En su intervención, el presidente de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, Roberto Peláez Curi, reconoció el avance notable que ha tenido los parques industriales a un año de gobierno de la mandataria Lorena Cuiar Cisneros. En ese sentido, destacó que los tres parques conforman casi 50 empresas que generan trabajo para 19.000 trabajadores. En ese sentido, destacar la participación del gerente de Cidesis, Humberto Macías Romero, quien destacó que se crea una nueva historia al impulsar la creación de empleos. La riqueza en el estado aumenta con esta asentamiento de nuevas empresas y ampliación de zonas industriales. Señaló que en lo que va del año, a través del comiso de Ciudad Industrial Chicotén, se han fijado tres objetivos. Uno de ellos ha sido la de generar nuevos empleos. En ese sentido, refirió que se han ampliado cuatro empresas, entre ellas del sector textil y metal mecánica, así como también se ha asentado una nueva empresa del sector madera. Y señaló que en los parques industriales públicos, que tienen más de 700.000 metros cuadrados de suelo de uso industrial coordenado, que representa más del 16% de todo el empleo formal que se genera en el estado. De ahí que se ha puesto un especial asento en fomentar el crecimiento de esta zona. Referir también que en la intervención que realizó el presidente municipal de la solidaridad, Andrés Ramírez Galicia, destacó que a través de acciones como las que ha realizado el día de hoy la mandataria, Lorena Coyar Cisneros, pues se atienden las emergencias que requieren no solo ciudades de Nistrés Chicotén, sino las comunidades aledañas a esta región, pues se atenderá de forma más eficiente el cuidado y la salud de las personas que radican en esta zona y que, bueno, de forma permanente asisten a trabajar. En ese sentido, pues el presidente municipal aplaudió el trabajo de la gobernadora, quien decidió que desde el primer minuto de su administración ha demostrado trabajo, entrega y una gran responsabilidad en el trabajo de conducir el desarrollo del estado de esta zona, pues es parte de lo que se ha vivido la mañana de este día en Ciudad de Nistrés Chicotén 1, en el centro de la solidaridad, con el arranque de los trabajos en el perdón, de los trabajos en este centro de respuesta inmediata que opera ya a partir de esta fecha en Ciudad de Nistrés Chicotén. Erika, ahorita la lista de la información. Y te agradecemos todos los detalles que nos has proporcionado, Ana, que sigas disfrutando de esta tarde de jueves. Nosotros vamos a más noticias. El día de ayer arrancó el operativo de seguridad que implementa el gobierno del estado por el arribo de peregrinaciones al templo de San Miguel del Milagro. Con el objetivo de garantizar el orden y la paz pública, además de salvaguardar la integridad de los peregrinos y visitantes que acudan al santuario de San Miguel del Milagro, en el municipio de Nativitas. Durante su fiesta patronal, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementa el operativo Santuario San Miguel Arcángel. El director de seguridad pública, Israel Daniel Ramírez Moltalpán, informó que participarán 108 elementos de seguridad, 26 patrullas, una motobomba, un helicóptero y una ambulancia, así como dos binomios caninos. Ya lo tenemos implementado a partir de las 22 horas y en el transcurso de la madrugada. Vamos a reforzar por el tema de los ferigreses y evitar un accidente en tema de prevención. Tenemos varios puntos, entramos por Xostla, San Martín, Tesmeluca, Valquirico, los límites con Puebla, porque es donde tenemos más afluencia de ferigreses. Rodríguez Montalbán precisó que se estima a Riven durante este periodo alrededor de 190 mil personas y 3 mil vehículos en un aforo constante. Si bien los trabajadores de patrullaje han iniciado desde el pasado 26 de septiembre, la noche de este 28 de septiembre han intensificado los recorridos y permanecerán así hasta el domingo 2 de octubre. Nosotros únicamente estamos haciendo el patrullaje sobre la vía pública para mantener y resguardar el orden y evitar el robo de vehículos así como de atrausente y autopartes. Asimismo, se efectuarán sobrevuelos en distintos horarios con la finalidad de mantener la seguridad de la ciudad y evitar la alteración del orden público. Cabe señalar que en este operativo participan de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de la Policía Municipal de Nativitas, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional y Policía Estatal de Puebla. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. 3 de la tarde con 7 minutos, la Universidad Politécnica de Tlaxcala obtuvo el tercer lugar del Certamen Innovación y Transparencia 2022 con la innovadora Plataforma Kiosco Informativo Gubernamental. Con la Plataforma Kiosco Informativo Gubernamental, la Universidad Politécnica de Tlaxcala obtuvo el tercer lugar del Certamen Innovación y Transparencia 2022, que organizó el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El coordinador del proyecto, Carlos Moctezuma Ortiz, informó que la plataforma fue diseñada para el gobierno del estado, con el fin de que la ciudadanía conociera cómo son los recursos públicos de la entidad. Hasta el momento, la app registra más de 2.000 descargas. Les presento el Kiosco Informativo Gubernamental. Este nos lo instruyó específicamente la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, que lo desarrolláramos aquí en la universidad, con la intención de que la ciudadanía conociera de primera mano todas las actividades, no sólo del Ejecutivo, sino de todas las dependencias que componen el gobierno estatal. Entonces, en este Kiosco lo que vamos a encontrar son temas de actividades diarias de la gobernadora, de actividades y servicios que desempeñan todas las dependencias de gobierno, así como un botón de pánico que podemos encontrar que va directamente al C4. Además, esta plataforma permitió integrar al Plan de Desarrollo Estatal los comentarios y propuestas que los ciudadanos dejaron en la app. El diseño también posibilita que de forma independiente cada una de las 59 dependencias que integran el Poder Ejecutivo actualice su información en tiempo real y se prevé mejorar la aplicación para que a través de ella se realice el pago de servicios. Se tiene todavía mucho por crecer este kiosco. Estamos haciendo un convenio con la Secretaría de Economía para que no sólo muestre información, o sea, que no sólo sea informativo, sino que aquí la ciudadanía más adelante pueda también pagar sus servicios, consultar sus adeudos, pagar su predial, su agua y que a partir de este kiosco la ciudadanía pueda hacer toda la gestión de trámites y servicios gubernamentales. Moctezuma Ortiz explicó que el kiosco informativo Tlaxcala satisface la demanda de los ciudadanos en cuestiones de transparencia y puede ser descargada sin costo en cualquier equipo celular. Actualmente la pueden descargar desde Android, pueden descargarlo en su celular y ahorita tiene más de 2.000 descargas y además lo van a poder encontrar en todas las dependencias del Estado físicamente y digitalmente pues a través de la de de sus smartphones. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Diputados aprueban eliminar horario de verano. Después de 26 años de ser utilizado en el país, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano, por lo que la iniciativa pasa ahora al Senado de la República para su discusión y votación y de ser avalado, entrará en vigor el 30 de octubre. Cabe mencionar que los únicos municipios que conservarán este horario serán los que se encuentran en la zona fronteriza con Estados Unidos, a fin de no afectar el intercambio comercial entre ambos países. En la exposición de motivos que se dio ante el Pleno de la Cámara Baja, se mencionaba que la UNAM ha advertido que el cambio de horario produce alteraciones como somnolencia, irritabilidad y dificultades en la atención en algunas personas, especialmente en quienes tienen una estructura biológica y psicoemocional poco flexible, así como en personas que realizan actividades en horarios rígidos. Además, menciona que si bien desde 1996 el horario de verano ha contribuido al ahorro de energía, siempre fue por debajo del 1% de la energía consumida anualmente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a su homólogo alemán Frank Walter Steinmeier enviar gas a su país para enfrentar la crisis energética que está sufriendo, derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que México podría enviar hasta un 30% de lo que necesita Alemania. López Obrador reconoció que para lograr esto es necesario construir las plantas de licuefacción que se tienen planeadas. Sin embargo, recordó que hay una empresa estadounidense que tiene barcos donde se puede congelar el gas sin necesidad de una planta. El Consejo de Administración del Infonavit aprobó una ampliación en el límite de edad para solicitar crédito de vivienda al pasar de 65 a 70 años. El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Carlos Martínez, difundió un video en redes sociales acompañado de la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, en el cual dio a conocer los tres acuerdos alcanzados en la sesión de este miércoles. Por su parte, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que el Infonavit es una institución tripartita y que sus decisiones fueron aprobadas por unanimidad. En ahora lo invito a Amablo Editorio a ver esta segunda parte del militar Sergio, quien cumplió su sueño de pertenecer al ejército mexicano. Norte de México, delincuencia desatada, fallido ataque a una base militar y militares y familias secuestradas. La premura de su rescate se impone. Sergio y su comandante lo saben. Flotaba la urgencia en el aire. Comandantes se vienen a llorar así. Comandantes, se acaban de llevar mi familia, se la acaban de llevar. Y se llevaron a mi hijo de dos meses. Ya el oficial la dice, no, ya tenemos la información. Más o menos es una camioneta donde están las familias. Ahorita vamos a ver qué sucede. Y en ese rato que estábamos acá, a el comandante le habían informado que este grupo delictivo también querían entrar a la habitacional, la unidad habitacional. Pero los compañeros estaban bien alertas y no pudieron entrar tampoco. Se confirman los secuestros y todos se prestan para la acción. Saben que el tiempo es mínimo. Estos delincuentes de la organización no van a estar contentos. Dije, algo, algo quieren. Y en el camino, antes de llegar así a una curva, escuchamos que se poncha la llanta. Nos bajamos, quitamos las, ahora sí que las puntas que pusieron, le hicimos a un lado. Y el compañero, el conductor igual ya lo tapó. Nos subimos rápido y nos... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A borde, a borde, a borde, a borde! Más adelante del camino, igual vimos fuego como unos 100 metros antes de llegar. Vimos lumbre en la carretera. El convoy estremece la carretera, donde deben superar varios obstáculos colocados para minorar o impedir su paso. Vehículos quemados, llantas, ramas, botellas, hasta un trailer atravesado para ganar tiempo y evitar lleguen a su objetivo. Y le informo por radio al oficial. Mi subteniente, mi subteniente, sí, sí, ¿qué pasó, qué pasó? Dice, gente armada, gente armada, el que está arriba está armado. Y él me responde por radio. Tranquilo, miren, no vayan a hacer nada, no tiren, no vayan a tirar. Hay gente que anda transitando en la carretera, no vaya a ser que hagan un daño colateral. El personal militar del ejército americano controló el nervio, observó y no hizo ningún impacto. El personal militar sorteó una vez más el obstáculo. Siguió su camino y metros antes de la caseta, civiles informaron sobre dos compañeros con signos de golpes. Cuando nosotros llegamos a donde estaban ellos, atrás de una pared, ya lo vi, yo vi a mi compañero que estaba sin camisa, sin zapatos, con signos de golpes, aún tenían su golpe aquí en el ojo, aquí en el brazo tenía moretones, y aquí de este lado tenía como que le habían pegado cintas, en los ojos también, gracias que llegaron, camarada, dice, gracias, me abraza. Rescatados los emisarios, a toda prisa el comando militar reinicia su trayecto hacia el punto donde les informaron estaban los militares y las familias retenidos. Sergio continuará narrando en la siguiente emisión de Ahora Noticias. Con imágenes de Miguel Sánchez Salarit, edición Fernando Maldonado, Edith López, Ahora Noticias. Con esta segunda entrega nos vamos a una breve pausa. Continuamos con las noticias, en octubre iniciará la vacunación contra influenza aquí en el estado. El próximo lunes 3 de octubre inicia en Tlaxcala la campaña de vacunación contra influenza. El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que ya se encuentran en la entidad 329 mil dosis que serán aplicadas en los primeros meses de la campaña. Inicia la campaña de vacunación contra influenza y pues ahora las reglas son muy claras, muy precisas. Solamente se va a vacunar al grupo etario señalado, dado que Sencia nos ha mandado unas nuevas reglas. Los rangos muy fijos son de seis meses a cinco años, es el grupo etario, de 60 en adelante, y todos aquellos pacientes con comorbilidades que tengan enfermedad pulmonar crónica obstructiva, enfermedades inflamatorias como asma o alergias graves, así como todos aquellos crónicos degenerativos que están en riesgo. La CESA tiene una logística para aplicar a los grupos etarios prioritarios, sobre todo ante el descenso de temperaturas que ya se comienza a sentir en el estado. Se espera, históricamente va a ser el invierno más crudo, entonces sí, pues seguir usando las mascarillas es importante, seguir utilizando alcohol en gel es importante, y vamos a tratar de poner módulos itinerantes para pruebas COVID gratuitas. Ahorita viene la feria de Tlaxcala, entonces se espera una afluencia entre 800 y un millón de visitantes, entonces, pues sí, reforzar las medidas, vamos a tener un módulo ahí de pruebas, tanto de glucosa, antígeno prostático y COVID. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. En las notas internacionales, vacuna contra COVID-19 no será obligatoria para visitantes en Mundial de Catar. La vacunación contra COVID-19 no será requisito para los asistentes al Mundial de Catar 2022. Así lo anunciaron el jueves el gobierno y el Comité Supremo de Organización, que dieron a conocer sus lineamientos de salud. Sin importar su estado de vacunación, los visitantes tampoco estarán obligados a efectuar una cuarentena ni a realizar una prueba de detección a su llegada. El potente huracán Ian perdió intensidad tras haber azotado el estado estadounidense de Florida. Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos causaron inundaciones definidas como catastróficas y dejaron a cerca de dos millones de hogares sin electricidad. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Ian tocó tierra a lo largo de Cayo Costa en la tarde del miércoles y alcanzó ráfagas de viento de hasta 240 kilómetros por hora para luego reducir su intensidad y degradarse a tormenta tropical. Finlandia cierra a partir de la medianoche de este viernes la frontera a todos los turistas rusos, aunque tengan el visado expedido en un país del espacio Schengen. El país alega que su llegada podría causar un grave perjuicio a la posición internacional finlandesa. La medida se anunció el pasado viernes, pero no entraba en vigor hasta este. Es por eso que durante estos días, según la Guardia de Fronteras, más de 55.000 rusos han entrado en el país desde que el presidente Putin anunciara la movilización militar parcial, un 86% más que la semana anterior. Muy buenas tardes, ya estamos en la sección de los deportes. Manuel Águila le saluda con mucho gusto. Comenzamos con información local y nos vamos al municipio de Chiautempan porque aquí César Espinosa cumple 25 años como entrenador de fútbol. Ser entrenador de fútbol para César Espinosa es una pasión que forma parte de su vida, una actividad que desempeña desde hace 25 años. Fue gracias a su padre que desde muy pequeño empezó a practicar y jugar fútbol para después tomar el rol de enseñar el balompié a las nuevas generaciones. Sí, mira, estoy cumpliendo 25 años ya de trabajar con escuelas de fútbol y pues digo orgulloso, ¿no? Porque de verdad ha habido ocasiones en que he sentido ya dejar esto. En cambio, yo digo, no, ya este año nos retiramos totalmente de los niños, pero llegan niños, llegan niños nuevos y lo increíble es eso, ¿no? Que te vuelves a enlazar con ellos, a tomarles cariño y pues seguimos en esto. También continuamos con temas más amables porque este viernes se jugarán dos partidos del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Uno de estos es el Puebla contra las Águilas de la América en la jornada 17 y te decimos cómo llegan. Puebla tiene 22 unidades y se encuentra en la séptima posición de la tabla general, por lo que ya tiene su lugar asegurado para el repechaje a la liguilla y estarán en la fase final en la lucha por el Campeonato América. Por otro lado, llega a este partido con 11 duelos en la Liga MX sin conocer la derrota y obviamente siendo los líderes generales de la tabla general con 35 puntos. El partido Puebla y América será este viernes 30 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc y podrá ser visto en televisión abierta. Continuamos con información local porque el Instituto del Deporte de Tlaxcala abre convocatoria para participar en el selectivo estatal de paraatletismo con miras a los paranacionales de CONADE 2022 con sede en Hermosillo, Sonora. La cita es el 1 de octubre en la pista del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla. Así son los paranacionales que se tendrán en este año. Hasta aquí con lo más importante en información deportiva, me despido, Erika Auditorio, que tengan un excelente jueves. Te agradecemos mucho, Manuel Águila, los detalles de la actividad deportiva. Nosotros tenemos más noticias para usted y es que en la comunidad de Vicente Guerrero el día de hoy autoridades celebraron el Día Nacional del Maíz. Con la convicción de la defensa del maíz nativo y la consigna Sin maíz no hay país, autoridades estatales, federales, municipales y representantes de las comunidades indígenas de la entidad celebraron el Día Nacional del Maíz en la comunidad de Vicente Guerrero. En representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, el secretario de Cultura de la entidad Antonio Martínez Velásquez señaló que la parte más importante de nuestra entidad reside en esta semilla, con la tierra, el cambio climático, la lengua, las costumbres y la gastronomía. Una manera de ver y de vivir el territorio y por eso es tan importante entender la filosofía que hay detrás de la preservación de las semillas de maíz criollo. Es decir, no es como algunos quisieran ver desde la industria, pues un capricho de algunos campesinos. No es una lucha de un grupo político o unas personas en específico, es una lucha de todos y todas por preservar nuestra soberanía como país y nuestra soberanía alimentaria. Por eso decimos, sin maíz no hay país. Simbiosis, que esta administración entiende muy bien y por ello adelantó la proyección de creación de la Gran Casa de la Cultura del Maíz en Tlaxcala. Estaremos ya convocando próximamente a los pequeños productores, a los guardianes del maíz, para ir diseñando esta casa de la cultura del maíz en Tlaxcala. En su momento, el delegado de los programas de la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vásquez, y el secretario de Impulso Agropecuario en la entidad, Rafael de la Peña Bernal, resaltaron el trabajo coordinado que realizan Federación y Estado en beneficio del campo tlaxcalteca y dieron cuenta de los programas y acciones que realiza cada una de las dependencias. Por otra parte, Alicia Sarmiento Sánchez, a nombre de las comunidades indígenas y defensoras del maíz, invitó a la comuna a valorar la riqueza histórica, cultural, herencia de nuestros antepasados. Nuestro maíz necesita hoy más que nunca del trabajo de todos y todas nosotros, de nuestra protección. Está en riesgo la autonomía de los campesinos, que tenemos que seguir siendo dueños de nuestras semillas. Para sustentarla, están en riesgo las variedades de maíz que hacen posible las palomitas, el pozole, los atoles, los tlaxloyos, las tortillas. Está en riesgo si perdemos nuestro maíz nativo. Previo al acto protocolario, se realizó el saludo ceremonial a los cuatro puntos cardinales. Se le agradeció con cantos a la Madre Naturaleza en un ritmo de comunión. Al final del evento, las y los representantes recorrieron los stands para conocer los productos elaborados con el maíz y sus derivados, además de degustar de ricos platillos. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Con esta información despedimos esta segunda emisión de Ahora Noticias. No sin antes agradecerle mucho a usted el que nos haya acompañado durante estos minutos. Que siga disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.